Saludos hermanos, buenos días. Celebramos hoy el jueves la novena semana del tiempo ordinario. Continuamos escuchando el libro del profeta Isaías. Hoy también una lectura un poco larga que no me voy a resistir a leer porque tiene muchos detalles. En aquellos días cuando entraron en media ya cerca de Ecbatana, el ángel Rafael, haciéndose pasar por un tal Azarías, dijo al joven. Hermano Tobías, éste respondió, dime, prosiguió Azarías, pasaremos la noche en casa de Rahuel. Este pariente tuyo tiene una hija llamada Sara. Cuando entraron en Ecbatana, dijo Tobías, hermano Azarías, condúceme rápido a casa de nuestro pariente Rahuel. Así lo hizo el ángel. Lo encontraron sentado a la entrada del patio. Al saludo de ambos, él respondió, mi más cordial bienvenida. Espero que estéis bien. Los hizo entrar en casa. Entonces Rahuel sacrificó un carne y los hospedó con suma cordialidad. Después de bañarse y lavarse las manos, se sentaron a la mesa. Tobías dijo entonces a Rafael, hermano Azarías, di a Rahuel que me dé por mujer a mi pariente Sara. Rahuel lo oyó y dijo al joven, come, bebe y disfruta esta noche. Tú eres quien más derecho tiene a casarse con Sara. No podría ayudársela a otro puesto que tú eres el pariente más próximo. Pero debes decirte la verdad. Hijo, ya se la doy a un matrimonio a siete parientes y todos murieron la noche de la boda. Ahora, hijo, come y bebe que el Señor se cuidará de vosotros. Pero Tobías insistió, no comeré ni beberé hasta que tomes una decisión sobre lo que te he pedido. Rahuel respondió, de acuerdo, te la doy por esposa según lo prescrito en la ley de Moisés. Dios ordena que sea tuya, recibelá. Desde ahora sois marido y mujer. Tuya es desde hoy para siempre. Hijo, que el Señor del cielo os ayude esta noche y os conceda misericordia y paz. Llamó Rahuel a su hija Sara y cuando ya estuvo presente, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo, tómala por mujer según lo previsto y ordenado en la ley de Moisés. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre, que el Dios del cielo os conserve en paz y prosperidad. Llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papel y escribió el contrato de matrimonio. Será entregada por mujer a Tobías según lo escrito en la ley de Moisés. Después de esto comenzaron a cenar. Rahuel se dirigió a Edna, su mujer, y le dijo, querida, prepara la otra habitación para Sara. Así lo hizo Edna y llevó allí a su hija. No pudo evitar el llanto. Luego secándose las lágrimas, le dijo, ten ánimo, hija, que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría. Ten ánimo, hija, y se retiró. Cuando todos hubieron salido y cerrado la puerta de la habitación, Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, levántate mujer, vamos a rezar pidiendo a nuestro Señor que se apiade de nosotros, nos proteja. Ella se levantó y comenzaron a suplicar la protección del Señor. Tobías o lo así, bendito seas Dios de nuestros padres y bendito tu nombre por siempre, que por siempre te laven los cielos y todas tus criaturas. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y apoyo. De ellos nació la estirpe humana. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Al casarme ahora con esta mujer no lo hago por impuro deseo, sino con la mejor intención. Ten misericordia de nosotros y haz que lleguemos juntos a la vejez. Los dos dijeron amén, amén, y durmieron toda la noche. Bueno, esta es la lectura, que como os decía es un poco larga, y me perdonaréis que se va a alargar un poquito el vídeo de hoy precisamente por esto. Pero qué belleza, qué belleza, qué profundidad. O sea, desde que empieza hasta que acaba. Cómo Tobías pide la mano de Sara, cómo es conducido por el ángel Rafael, cómo el padre de Sara lo oye todo y le dice que le va a dar a su hija por esposa. Y con qué profundidad lo hace. Porque no lo hace de cualquier manera. Raúl no da a su hija de cualquier manera. El Señor se cuidará de vosotros. Recibela. Tuya es desde hoy y para siempre. que el Señor del cielo os ayude y os conceda misericordia y paz. O sea, cuántos padres podrían decir esto a sus futuros yernos, de sus propias hijas. Entendéis, cómo la recibe Tobías, cómo se prepara Sara, cómo se ponen los dos a rezar para que presentar a Dios una intención recta, pura. Y entonces, bueno, el matrimonio salió bien. Los otros siete anteriores no, pero este sí. En el matrimonio hay una dignidad y una belleza. No hay palabras para expresar la felicidad de un matrimonio unido. Que la oblación de Dios lo confirma, que la bendición lo consagra, que los ángeles lo registran, que el Padre desde el cielo lo ratifica. Dice Tertuliano, qué dulce es el yugo que une a dos fieles en una misma esperanza, una misma ley, en un mismo servicio. Los dos sirven al mismo Señor. No hay entre ellos desobediencia ninguna, ni de carne ni de espíritu. Son dos en una misma carne. Y donde la carne es una, el espíritu es una. Rezan juntos, adoran juntos, ayunan juntos, enseñan el uno al otro, se animan el uno al otro, se soportan mutuamente. Comparten por igual las penas, las persecuciones, las consolaciones. No tienen secretos, nunca rehúyen la mutua compañía, no rivalizan, no son causa de tristeza el uno para el otro. Cantan juntos salmos e himnos. El mundo está a años luz de esto, porque ha olvidado a Dios. Demos gracias a Dios por la vocación matrimonial, por tantos matrimonios y familias santas. Y pidamos por los que no conocen la altísima dignidad de su vocación matrimonial. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.